Música Recomiendo el uso de Chamilo simplemente porque es una plataforma muy sencilla de usar para dictar cursos a distancia, para estar capacitando a personal tanto en el ámbito corporativo como para alumnos de universidades, como alumnos de colegios. Es una plataforma que permite dar un acceso mayor a una educación de calidad, una enseñanza de calidad porque simplemente da las herramientas necesarias para asegurar esta calidad. En la plataforma es tan sencilla que muchos que han venido al evento en esta oportunidad nos están diciendo cómo han cambiado el trato de soporte frente a sus usuarios en cambiar de plataforma hacia Chamilo. O sea que para ellos es mucho más sencillo, no solo para los que vienen aquí, sino para que todos sus usuarios es mucho más sencillo manejar esta plataforma. Y estamos hoy en este espacio extraordinario, este Congreso Internacional Chamilo-Gon, Acapulco y representa una gran oportunidad para actualizarnos en las plataformas virtuales. Y hoy hemos encontrado con ponencias realmente muy relevantes, muy significativas de muchos países de Europa y de América Latina, que nos enriquecen, nos enriquecen porque todas las presentaciones, como es una gran diversidad, para la educación es extraordinario. Y por ello es que tomamos la decisión de estar acá en este Congreso Internacional y creo que ha sido una gran idea de estar aquí. Hola, soy Daniel Pinto, soy el director de la Especialidad de Imagenología Oral y Maxilofacial de la Universidad de Finisterra y vengo de Santiago de Chile. Bueno, Chamilo Conference ha sido una oportunidad para crecer en lo personal y darme cuenta de que hay muchas cosas por hacer y seguir avanzando a través del uso de la plataforma y mejorando la educación y cambiando la imagen de la docencia y learning que existe. ¿Por qué aconsejaría Chamilo? Básicamente porque es una plataforma de acceso libre, dos, una plataforma muy fácil y didáctica de usar y tres, hay un soporte detrás de una institución seria que permite hablar con ellos y dar retroalimentación. Estoy a cargo de la dirección de las clases online, todo el sistema de clases que se maneja a nivel nacional de la universidad. Tenemos 10 campus distribuidos en todo el país, atendemos alrededor de 5.000 a 10.000 alumnos, normalmente cada periodo y esto nos permite pues llegar a atender también alumnos que les dificulta llegar a los campos. Chamilo Conference es un intercambio de ideas, un intercambio de conocimientos y experiencias. Definitivamente a mí me ha gustado tanto venir a contar cómo vemos nosotros utilizar la plataforma, las bondades que hemos encontrado con ellas, los retos a los que nos hemos enfrentado y mucho más me ha gustado conocer estas mismas historias y otras desde otro punto de vista utilizando la misma plataforma de Chamilo. Y estos espacios nos permiten conocer, intercambiar y ver que tenemos oportunidades de crecimiento en otras áreas siempre a través de la misma plataforma. Entonces yo lo recomiendo al 100%. Mi nombre es Enrique Daniel Aparicio Ampuero, vengo de Bolivia, estoy trabajando actualmente en un proyecto de implementación de una plataforma virtual en el sector gubernamental de mi país. Chamilo Conference es en realidad una experiencia muy importante donde se juntan muchos profesionales que están trabajando sobre el e-learning, por lo tanto para mí ha representado una oportunidad muy grande para poder conectarme con otras personas, aprender grandes experiencias, poder exponer también las experiencias que estamos haciendo en el país y todo eso en general se resume en un bagaje de conocimientos en pro de una mejora al proyecto. Chamilo me parece simple, es versátil, justamente ahora conversábamos sobre los múltiples usos que se le puede dar y probablemente muchos otros que no hemos descubierto. Así que ese mundo de posibilidades realmente me hace pensar que estamos escogiendo la herramienta correcta para lo que queremos hacer.